Buenos días. Queríamos aprovechar que hoy se está celebrando la Comisión de Comunidades Autónomas para reivindicar de nuevo que nuestra compañera Virginia Felipe vuelve a estar relegada a un lugar en el que no debería estar, por culpa de que esa sala no es accesible, sigue siendo sin ir accesible, cuando hemos propuesto que se realice en otras salas que sí que lo son. Quiero recordar que hoy, 9 de marzo, se está celebrando también una nueva huelga educativa. Tras mucho tiempo de clamor popular para mejorar nuestra educación pública, laica y de calidad, de nuevo se tiene que estar celebrando otra huelga de educación, cuando la educación es ese pilar fundamental que va a acabar con la violencia machista, porque todas sabemos que esa es la raíz del problema. Porque solo la educación podrá acabar con el sistema patriarcal cuya expresión más violenta es la violencia machista y las diferentes violencias machistas que están asesinando a mujeres. Hoy la señora ministra de Igualdad comparece en el Senado para hablar de nuevo del pacto contra las violencias machistas. Nos parece fantástico que estemos buscando ese consenso de todas las partes implicadas, pero llevamos muchísimos meses hablando de ese pacto. Y lo que queremos dejar claro y queremos incidir es que mientras se está hablando de ese pacto contra las violencias machistas, al mismo tiempo en sede parlamentaria, sin ir más lejos, como ayer en el Congreso de los Diputados, el PP expresó un veto sobre la ley de los permisos igualitarios de paternidad y maternidad. Al igual que en el Senado, ante una proposición de ley que buscaba la protección económica de los menores afectados por la violencia machista, también fue votada en contra por el Partido Popular. Por lo tanto, tenemos que dejar en evidencia que se está dando una contradicción entre lo que se dice de cara a la galería y lo que realmente se está haciendo. Tenemos que dejar de lado ya las palabras y ponernos manos a la obra con los hechos para conseguir esa igualdad efectiva de hombres y mujeres, porque eso es lo que terminará con la violencia machista. Por otro lado, y por último, para cerrar, queríamos hablar, que hoy se ha registrado en el Senado una iniciativa por parte del Partido Popular para crear una comisión de investigación sobre la financiación de los diferentes partidos políticos. Pero a la vez sabemos que en el Congreso de los Diputados se ha solicitado esa misma comisión de investigación para investigar los casos de financiación irregular del Partido Popular. Nosotros y nosotras no tenemos desde Podemos ningún problema con que se realice en el Senado esa comisión de investigación. Nuestras cuentas son públicas, transparentes y están en la web de transparencia, mientras que las del Partido Popular tenemos que buscarlas con ahínco en los sumarios judiciales. Por lo tanto, lo que queremos transmitir es que se está haciendo un uso de las instituciones en las que el PP las utiliza como un juguete para ocultar sus vergüenzas. Y ya está, creo que voy a terminar ahí. Si tenéis alguna pregunta... ¿Dónde están los periodistas? Pues nada, muchísimas gracias. Es la primera vez, ¿eh? La primera vez que una persona sorda hace una rueda de prensa. Gracias. 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 Gracias.